Hoy es una movilización muy importante del gremio de prensa. Es la décima que hacemos en este caso. Hemos cortado la 9 de julio por más de una hora. Estamos exigiendo que el jefe de gabinete, Marcos Peña, le dé una reunión a los delegados del tiempo argentino y Radio América, a los compañeros del Grupo 23, que hace cuatro meses y medio no cobran el salario. Y bueno, estamos acá haciendo esa exigencia. En la realidad de hoy tenemos mil trabajadores en situación de calle, mil trabajadores que no están cobrando el sueldo, en Radio América, puntualmente donde yo soy delegado, tenemos 120 trabajadores que no cobramos el sueldo del mes de diciembre. Y lo peor de todo es que hasta ahora el Gobierno Nacional no nos ha dado ninguna respuesta. El Ministerio del Trabajo lo único que ha hecho es avalar diferentes cronogramas de pago que nunca el empresario ha cumplido. Vamos a marchar la ejecutura de gabinete, donde le vamos a reclamar a Macri que la pauta publicitaria que el Estado le dé a los trabajadores sea usada para pagar su salario, porque hace tres meses que no cobran. Si eso no ocurre, va a quedar clara la complicidad entre el Gobierno Nacional y los empresarios tineristas que están vaciando empresas fundamentales y deteniendo trabajadores. Le reclamamos al Gobierno Nacional que el jefe de gabinete, Marcos Peña, no reciba y dé una respuesta urgente a los 120 trabajadores de Radio América y a los mil que hoy del Grupo 23 se están quedando sin trabajo. Hemos descubierto que el Ministerio del Trabajo ha cajoneado los Brespro. Esto es una solución transitoria que ayudaría a los trabajadores de prensa del Grupo 23 que no cobran el sueldo a tener algo para llevar a sus familias. En cambio, estamos nosotros rodeando de solidaridad todos los sindicatos, comisiones directivas, partidos, defendiendo el derecho de los trabajadores a seguir luchando en reclamos de presupuestos de trabajo y del cobro salarial.